Hoy es viernes 28 de febrero, estamos en la requinería más grande del mundo, en la India, un lugar que se llama Yamnagar, en la empresa Reliance, hoy nos hacen el favor de recibirnos. Estoy con nuestro embajador de la India, el director del Instituto Mexicano del Petróleo, los técnicos y especialistas de Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos envió nuevamente a estas instalaciones para llevar la mejor experiencia, los mejores equipos a la regenería de Dos Bocas. Estamos en este momento interactuando, comparando equipos dinámicos, porque vamos a ir a cualquier parte del mundo para llevar lo mejor a Dos Bocas, a esta regenería de Dos Bocas. Va el reporte de esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!